Es un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura que se da en la parte alta de donde está la represa de Betania. La cuenca alta del río Magdalena, Huila es un departamento con pocas, digamos, no hay gran cantidad de tierras agrícolas aptas y es una despensa, digamos, de producción agroalimentaria en la región. No existe una caracterización de los afectados, entonces cuando estos proyectos se promueven se desconoce toda la diversidad de formas de vida que hay en torno al río. Los mayordomos, los jornaleros, las familias que viven dentro de la zona que se va a inundar en esas haciendas no fueron reconocidas como afectados, solamente se reconoce al dueño. Esta gente es desconocida, por un lado, para los procesos de consulta, para los procesos de indemnización, de compensaciones, qué van a hacer con la gente. Y la gente empieza a encontrar ya, de hecho, una intervención en su río con un desconocimiento total del proyecto. Y con un proyecto que, sin duda, va a transformar tremendamente la región porque son miles de hectáreas inundadas que generan desplazamiento, que generan transformaciones en las dinámicas del río, que interrumpen los ciclos biológicos, por ejemplo, de los peces migratorios. Y que, por tanto, la gente, en la medida en que el proyecto va avanzando en sus fases, va entendiendo la dimensión del proyecto. Desde hace cuatro años, los afectados se empezaron a organizar, constituyeron el proceso Asoquimbo, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo. Ha venido demandando permanentemente, por las guías legales, qué pasa, digamos, con el diagnóstico ambiental de alternativas. ¿Por qué? Cuando se encuentran unas huellas arqueológicas, se suspende solo por dos días, o sea, el Instituto de Estudios Antropológicos suspende solamente por dos días la licencia, las huellas arqueológicas nunca las entrega la empresa y la obra continúa. Y cada acción que interpone Asoquimbo no logra de ninguna manera, o sea, no hay institucionalidad, no hay ley, no hay nada que logre, digamos, plantear que efectivamente hay una serie de irregularidades y que el proyecto necesita pararse. Entonces, la empresa también interpuso un amparo policivo y el alcalde decidió, digamos, acoger el amparo policivo de la empresa y ordenar el desalojo de los pescadores y las familias de agricultores que se encontraban frente al sitio donde se están construyendo los túneles para la desviación del río. Gracias.